Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy continuamos con la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, bajo el título La Puerta Estrecha. Pero antes, vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, por permitirnos leer tu palabra, Señor, y alimentarnos a aprender de ella, Señor. Te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo nos esté dando, Señor, un mensaje fresco, Señor, una palabra que llegue a lo profundo de nuestros corazones y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Amén. Bueno, y aquí el Señor nos está comparando el camino al reino de Dios, el camino a la salvación, nos lo compara con una puerta y nos lo compara con un camino. Y él nos dice que la puerta para la salvación, para la vida eterna, es estrecha y el camino es angosto. Y nos dice que la puerta para la perdición es ancha y el camino es espacioso. Y dice que muchos son los que entran por la puerta a la perdición y van por el camino espacioso, pero pocos son los que hayan la vida, que entran por la puerta estrecha y van por el camino angosto. ¿Qué significa esto? Esto significa que, desgraciadamente o tristemente, no la mayoría de las personas son los que se van a salvar, sino la minoría. Hay personas que piensan que todo el que muere va al cielo para estar con Dios, pero la realidad, tristemente, es que no es así. Hay dos caminos y hay dos puertas. Ahora, ¿qué características tiene esta puerta espaciosa? Y es que no hay que hacer mucho esfuerzo para entrar por ella. Nos dice que muchos entran por ella y que es ancha, significa que se puede entrar sin pasar trabajo, se puede entrar sin tener que sacrificar nada. Antes, en la antigüedad, en las ciudades había murallas y había puertas anchas. Y en esas puertas anchas de las murallas podían entrar los animales de carga, podían entrar los camellos con todas sus cargas, con toda la mercancía que podían traer, podían entrar por las puertas anchas. Sin embargo, por las puertas estrechas solamente podía entrar la persona caminando, no podía entrar los animales de carga, no se podía entrar con todas esas cargas pesadas. Es decir, que si se quería entrar por la puerta estrecha, había que quitarse el equipaje de sobras para poder entrar por esa puerta estrecha e ir por ese camino angosto. Y esto nos habla de que para poder tener la vida eterna, para poder heredar la vida eterna, vamos a tener que soltar mucho equipaje de esta vida. Vamos a tener que descargarnos, vamos a tener que andar ligeros por este mundo, haciendo la voluntad del Señor. Por la puerta ancha no hace falta ningún sacrificio. Solamente uno se levanta por la mañana y hace lo que bien le da el deseo a uno de hacer y ya uno está en ese camino espacioso que lleva a la perdición. Pero la puerta estrecha y el camino angosto requieren de un esfuerzo de nuestra parte. Un esfuerzo no para ganarnos la vida eterna, porque no podemos ganarnos la vida eterna con nuestras obras. Es un esfuerzo por buscar al Señor, un esfuerzo por mantenernos en santidad, por orar al Señor todos los días, leer la palabra del Señor requiere disciplina y sí requiere, muy importante, de soltar todo aquello que pesa, todo aquello que no puede entrar por esa puerta estrecha, porque de lo contrario no vamos a poder tomar ese camino angosto y no vamos a poder alcanzar la vida eterna. Así que si tú sientes que tienes equipaje de más en esta vida, que te has cargado de muchas cosas, la vida se encarga de hacernos creer que mientras más cosas tengamos, más felices vamos a estar, pero la realidad es que no es así, sino que más carga vamos a tener y más difícil nos va a resultar entrar por la puerta estrecha y transitar el camino angosto. Si tú quieres oración en esta hora para que el Señor te dé fuerza para poder tomar la decisión firme de caminar por el camino que lleva la vida ya que pocos son los que la hayan y si tú quieres ser uno de esos pocos, yo te invito a que en esta hora cierres tus ojos y ores junto conmigo. Vamos a pedirle fuerzas al Señor para que podamos continuar y entrar por ese camino estrecho, porque nos va a requerir de sacrificio y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para soltarnos de toda atadura, de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Hemos entendido, Dios mío, que la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha y el camino es angosto, Dios mío, pero nosotros muchas veces estamos cargados, Dios mío, de cosas que no caben por esa puerta, Señor, pecados, ataduras, vicios, Señor, de nuestra vieja vida, de nuestro pasado, Señor, o cosas que hemos ido adquiriendo por el camino de nuestro vivir que nos están impidiendo, Señor, entrar por esa puerta, Dios mío. Te pedimos en esta hora que tú, Señor, nos des fuerza. Yo te pido por esa persona, Señor, que me está escuchando, que está levantando sus manos al cielo, Dios mío, que tú le desates toda carga, todo peso de pecado, que tú le desates toda atadura, Señor, que le está impidiendo entrar por la puerta estrella, Señor, que tú le des fuerza, dame fuerzas a mí también, danos fuerza, Señor, para que podamos mantenernos caminando en el camino estrecho, Señor, para que podamos ser de esos pocos que alcancemos la vida eterna. Te damos gracias una vez más por tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Déjame también tus comentarios, tus preguntas y nos vemos en el próximo programa. Chao.